1, 2, 3 y seguimos seguimos bien calentitos bueno miren como lo prometí de deuda aquí estamos, le dijimos que íbamos a venir y pues acá estamos y cabalos viernes dijimos estamos ya reunidos por aquí vamos a comprar el solar esta barato como 100 mil vale esta barato le valió unos 60 quizás 100 piden 100? por el lugar ya estamos de tortugas de haber enterrado va pues 100 podemos ayudar yo me los ofrecí y me dijeron que no como ustedes son nuestros invitados nosotros los invitados los atendemos bien la leche tigre la leche tigre los príncipes ahorita van a ser los príncipes por si nunca nos han tratado como princesos ahora si bueno pues va la cosa que bendición bendito sea acomodese y bienvenido aquí verdad bueno en antemano pues queremos saludar a todos los suscriptores que lo van a ver a través de nuestro canal queremos dar la bienvenida al canal los tripudos de la y el salvador gracias y nos vamos a visitar a carita palmera el salvador sb es que yo me confundo suscríbanse al canal el salvador sb y el salvador sb el salvador sb el salvador sb solo se le agrega el sb no pues mire nosotros aquí estamos ahí tienen ellas esos tres canales tienen buen contenido si la verdad que si pues solo hay muchacha obviamente tienen que llegar a verla solo mi universo solo cabal un tacoyojo ahí va solo fitness si ya tienes esposa dígale ahí que solo fitness con lojitas naturales el que mira sufre y el que toca goza el lema de las mujeres y el lema de nosotros solo mirar solo como el chinito milan bueno así toca a veces cabal asi que bienvenidos espero que no se la pasen bien con todos nosotros en este convillo que vamos a tener de ahora verdad esta bueno no esta tan lejos cuando vean el van a venir ya va a ver que ya lo van a sentir lejos es que yo ya lo conoce yo ya lo he venido entonces yo no me sentí lejos pero cuando uno va por primera vez a un lugar siente uno que es una gran eternidad y que llegamos y ya para por segunda vez ya la primer vez allá donde fuimos esta vez ahí donde el FL sentimos largo y esta segunda vez no lo sentimos ya en cielo corriendo pero que calor ahí nosotros nos pasamos mojando las patas y las manos yo pensé que iba a ser bien una posa o algo pero una quebradita quebradita un poco se va haciendo mal pero más para adentro pero fíjate que para invierno se pone feo la anteriormente que no fuimos pero ahí son los medios como más para abajo va aumentando el caudal y a que hora regresaron ustedes o se quedaron hasta la venta no nos regresamos como a las 5 y algo 6, 5 y algo 5 y algo creo que era 5 y algo no es como 15 minutos después ajá o sea el calor insoportable insoportable la verdad incluso nos fuimos a bañar en el río aquí hace calor aquí hace calor pero allá yo no he sentido calor porque vienes y sudo y nosotros siempre hemos sentido calor siempre cuando vemos aquí pero rico porque después pasa o así es rico porque después pasa pero a veces está todo turbio ahí donde los chamacos aquellos hubiera estado bueno si hubiera estado agradable el clima pues tal vez lo hubiera quedado además que nunca la ponían el alarme es preguntar a que hora hasta la noche para que le quitaran la calor para ustedes le preguntó mire disculpe ya la van a regalar tibia la quería tomar bueno ya tenemos entonces a las chicas como ven ahí preparando no sé hay una sorpresa para ah no la cola golosa ahí tienen el camarón yo creo que más de algunos más que todo para todos los mexicanos creo que ya van a saber esto es esto van a hacer tomaron salva cola aguacate como unos 6 videos dijo él hasta hoy hasta hoy me estás echando miel todo el tiempo todo el tiempo vos has echado la pedrada nooo no todo el tiempo yo una vez aquí tenemos mi ansiedad pero hoy no mi ansiedad yo nunca ando diciendo cuestiones yo solo apresuro hacer las cosas primera vez estúpido se me calla se me se me salió se me salió en mi vida no es mentira usted siempre se le sale esa cosa pero de vez en cuando no mentira todo el tiempo la gente dice que todo el tiempo mas dice que cuando anda ha tomado que le sale ahi es la meta ahi es la meta que pasa ah vean los videos ahi ya se cual video de anoche agarrando a Jaline agarramos solo uno al ratito que no desapareció ella lo andaba cuidando que decía que con 7 tortillas lo iba a comer nosotros fuimos ya vamos a regresar ya vamos a regresar pero se nos perdió el telefono entonces eso fue lo que no lo fuimos ya yo buscando el telefono y así me pasaron a Jaline yo le decía ajá en frente se le ponía yo vi como 7 yo vi como 5 es que era un celular de trabajo donde esta todo el contenido que nosotros habíamos hecho ese día desorientado andábamos entonces el que andaban allá no o de otro día no ya se nos había perdido ya me imagino el estrés que se acumula no bueno pues importanza no fue yo mismo bueno a mi los jefecitos yo una vez se me cayó el celular y se le despegó la pantalla y me cortaron este teléfono para andarlo y grababan ya con el otro y una vez lo doy por perdido como 3 días pasó perdido el teléfono y ellos que la clave de todo y debajo del arbolito de navidad estaba la clave de navidad estaba pero perdido y yo esa vez como me estuvieron llamando y apagado y que me fueran a buscar a la casa y este me dieron que no que no había problema pero la clave el tercer día resucitó cuando llegué a la casa y vi el teléfono en la mesa a mí me regresó el alma porque se me sentía bien así cuando llegaran ellos ahí ya llevaran el teléfono pero lamentablemente no corrimos con suerte y eso que nadie estaba ahí casi o sea porque no había salido los de la moto ah pues ellos quizás los que andaban alineando entonces a ellos lo desbloquearon no andaba nada no es que es solo para grabar es solo para llamar entonces como le van a regresar ya no, ya no lo regresé